Destino, ser la más noble, el bajo del sol, alza tus manos de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre, bendecida de Dios. Bendecida de Dios, bendecida de Dios, alza tus manos de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre, bendecida de Dios, bendecida de Dios.